Tampoco la gente les cree, han perdido mucha credibilidad. Ayer dieron a conocer, hay un aprovecho, ¿no?, porque sí, de una u otra forma me atañe. Ayer dieron a conocer unos tweets de mi hijo Andrés y resulta que son falsos, crearon una cuenta falsa y además, como supuestamente está certificada, esto ojalá y lo vea Twitter. Sí, porque… y lo difunden… a ver, pon lo de Andrés, que tiene que ver con Yunes, y mucha gente lo cree. Por eso es inmoral la mentira, es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Presidente, ayer no había dicho que usted va a incluir las salidas arriba, porque viva la reforma. Sí, es eso. No, ya Joaquín está… Irreconocible. Irreconocible. Dice, en una casa me encontré a Yunes y me dijo, estoy a punto de que me metan a la cárcel, ¿eh?, en un restaurante. Estoy a punto de que me metan a la cárcel, que le dijo Yunes. Y luego, dice Aguilar Camín, me consta, porque yo estaba en esa comida. Y dijo eso. Pues quién sabe, porque pues yo, ni he enterado. Pero, pues cree el león que todos son peludos, con todo respeto al león. O sea, y no es la primera vez. que difunden mentiras, y todo por su enojo. ¿No aparece ya? ¿Y ese qué dijo? De las reservas del Banco de México y yo no lo comentó, eso es mentira. Sí, sí, sí. No, pues, volvieron a decir con lo de la reforma, hay que comprar los dolaritos. Enhorabuena, pasarán a la historia de México como héroes patriotas que son. Esto es, mi hijo no tiene, cuenta, de triste. O sea, pero está con la palomita. Certificada, ¿no? Verificada. ¿Cómo? Se compra, ¿sí? Pero para que vean la perversidad. Y no tengo la menor duda, me dejo de llamar a Andrés Manuel. Que el que hace esto es fallo.